¡Sangre María, Sagrada María, Señora de nuestro camino! ¡La ley de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡Ven, Señor, es contigo y tú eres la serva, dispuesta a cumplir su misión! ¡Ven, Señor, eres la llosa, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡Ven, Señor, eres el fruto que crece, un bien de gracia, del pueblo de Dios! ¡Que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey! ¡María, el diablo hacia el cielo, pensando entre mujeres, tu rostro encontrar! ¡La libre de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡Sangre María, he querido sentirte entre tantos milagros frecuentas de mí! ¡La libre de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡La libre de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡La libre de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios! ¡Gracias!